En el año 2009 se firmó el convenio de cooperación entre la región del Maule y la provincia de La Borgogna en Francia. Y a diferencia de otros tantos acuerdos que ligan a la región a otros países, este se ha mantenido vigente y con intercambios frecuentes, lo que ha permitido, entre otros, que alumnos del Liceo Manuel Montt realicen pasantías en la provincia francesa. Reafirmando ese convenio, se realizó un encuentro en la parcela del Liceo San Javirino. Increíble, increíble. La gente es muy gentil, lo que hacen, lo que me muestran, lo que no muestran, es muy interesante, así que estoy muy feliz de estar aquí. Porque es importante que la gente del mundo se conoce, que somos todos diferentes, pero al mismo tiempo somos parecidos. Y ustedes hacen cosas que tal vez nosotros no saben hacer, y nosotros hacen cosas que tal vez ustedes no saben hacer. Así que si intercambiamos cosas, podemos aprender uno de otro. Y así construir paz en el mundo. San Javir, desde el inicio de este convenio, ha logrado importantes beneficios, dentro de los que destacan las pasantías de estudiantes de la especialidad agropecuaria del establecimiento, en particular el área de enología. Bueno, para nosotros, poder retomar el encuentro con la región de la Borgoña, en Francia, que es muy importante porque permite el intercambio de distintos ámbitos en materia de salud, en materia de preparación de nuestros alumnos, de los licencias técnicos profesionales de las comunas de San Javier, Yerba Buena, Molina, Douao, Esmaule, que tienen la posibilidad de ir a la Borgoña, estar allá, compartir con una familia, compartir también cuáles son los distintos procesos productivos, de acuerdo a las carreras técnicas profesionales. La pandemia obligó a bausar el intercambio de estudiantes, tanto franceses como chilenos, para conocer ambas realidades productivas en el ámbito de la producción vinífera. Es por eso que se eligió a este establecimiento para reactivar este acuerdo. Este es un convenio que el gobierno regional lo partió el año 2009 y nosotros hoy día lo estamos actualizando y queremos darle continuidad porque durante la pandemia todo se detuvo. Así que lo más importante para nosotros es sacar adelante este convenio con Francia, la región de Borgoña y otros convenios que podamos hacer con otros países, de los distintos países del país. Encuentro que permitió a los anfitriones mostrar a los visitantes el avance logrado por el establecimiento secundario en todas sus especialidades, las que van desde las tradicionales estructuras metálicas y electricidad hasta la gastronomía. Estos convenios son estratégicos porque permiten intercambiar culturas, intercambiar formas de entender la vida y permite también intercambiar sistemas productivos. Nos desafía a entender mundos distintos, por tanto aquí hay una posibilidad enorme que nuestros alumnos puedan integrarse en sociedades que tienen diferenciaciones en el área de producción, en el área de economía, en el área social, en el área turística y además vinculados con la carrera que están estudiando, con la especialidad que están estudiando, por tanto se ve aún más fortalecido. Convenio que desde hace 14 años une a la provincia de Borgoña en Francia y la región del Maule en intercambios que apoyan el desarrollo y conocimiento, los que con esta visita se reactivan.